Hola, las minifaldas de mezclilla no pueden faltarte porque lucen, mira nada más, padrísimo, te la puedes poner con cualquier blusa, de cualquier color, se ven muy bonitas. A todas nos quedan las minifaldas de mezclilla, ¿no crees? Hay de diferentes estilos, el color también varía, como aquí miren esta, con cinto, sin cinto, miren aquí, aquí como si trajeron una cinta ahí en las orillas, miren costuras en medio, con una blusa, con un amarillo potente, miren la bolsita, parece un portafolio mini, acá así como un poco rota, no mucho, un poquito, blusa y bolsa negra con la minifalda azul, mezclilla, este es el azul más como que normal, ¿no? porque luego hay unos bien bajitos, mezclilla color muy bajito, pero bueno. También con tenis se puede poner la minifalda y luce muy bien, como cuando vas a caminar mucho o no te quieres cansar. Esta minifalda que no trae bastilla, pero bueno, así se usa con una playera de una marca que te guste mucho. ¿Qué tal? Aquí también con tenis, con una blusa roja y la minifalda deshilachada. Miren la bolsa que padre trae, así como unos adornitos. Deshilachada con este top padrísimo, muy juvenil. Miren el cinto. Ay, ¿cuál les gustaría? ¿Cuál serían ustedes aquí? La minifalda roja, la mezclilla azul normal o la negra. Se ven como muy de escuela, ¿no? Así como... Vamos a ir a clases el sábado. Vamos todas de falda, ¿no? Ya ven que a veces se ponen de acuerdo las amigas. O vamos a ir a, no sé, a algún evento, a una carmes o algo. Vamos iguales. Iguales, pero no tan iguales, ¿verdad? Porque cambia el color, pero sí es el mismo. La playera muy parecida. Y las faldas, fíjense, tienen hasta botones en frente. Nada más el color. ¡Qué padre! Aquí otra con tacones y blusa manga larga. Con blusa de florecitas y minifalda. Botones en frente. Con una strapless. Miren, ella no se pone cinto y como quiera se ve padrísimo su look, ¿no? Creen, bolsa artesanal. ¡Guau! Pero ella está chaqueta, toda de blanco. Chaqueta top y minifalda blanco. Cinto y bolsa oscuro. Minifalda color claro y blusa oscura. Miren. Una minifalda oscura. Blusa blanca, muy peque. Ay, con un arco iris y unas nubes. Su blusa. Y minifalda de botones. Pelo como rojito. Miren, un look muy juvenil. Con la blusa de un solo hombro. Y miren, otro look bonito, sencillo. Con playera y tenis. Así luce tu minifalda. De mezclilla. Con blusa, miren, de manga larga. Con los hombros así. Mostrando los hombros. Ay, con tenis. Pero con tenis que te dan altura. Ese escote lo trae porque quiere. Porque la blusa se puede abrochar, ¿no creen? Ya es cuestión de gustos. En este caso el escote. Vean la falda toda deshilachada. Así se usa. ¿A ustedes les gusta así? ¿O prefieren una normalita? Cuestión de gustos, ¿verdad? Con tenis. Con un top rojo. Espero que les gusten mucho estas bonitas ideas. Salud. zwey. Salud.